Vamos Carmen, vos podés Adelantalo, adelantalo Agarra balanches Me caen Vamos Carmen, vamos, vamos, vos podés Va pues, démosle Mañana lo tiene que hacer Ay no Mañana lo tiene que hacer Le tenés miedo al agua, le tenés miedo al lodo Escucha, escucha Como que estaba haciendo lo que les enseña ya Y después me puso es con la rodilla Así cabal Cama y el bicho que dicen que lo pasa así de espalda Miren, de los que andan ahí Hay uno que pasa este y pasó el koala así, brasiado Pero otro no pasó ni este en el koala Juelacha, bien tío Vamos Carmen Dale Carmen No pasa nada, dale Vamos Carmen, va pues Vamos Carmen Carmen, Dios mío, apúrate No te golpeas, eso, ahora fuerza, fuerza Dale, adelantalo Ajá, eso Dale, ahora hace fuerza Fuerza Sigo Es todo Es todo lo que vas a hacer mañana Porque no va a pasar Jajajaja Jajajaja Jajaja Dijo Mira, hay una que hacen esto, mira Pues los agarran, los tocan y los tiran La hacen así, mira La Nayeli una Tanta jelis La Nayeli una Hace esto, mira Empieza Y después lo haces así, ve Jajajaja Y eso es todo lo que hacen Nada, queda Nada Nada Pero por lo menos ya va Pero esto no lo han hecho Y por eso Pero como sabe demasiado duro Jennifer 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 Jenny Vamos Jenny Vamos Jenny Vamos y vamos vamos bien y vamos porque no se vaya a tirar de los lazos como estiró el día del pre combate vamos jenny vamos vamos jenny vamos vamos jenny no podía no 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 es que el miedo que no nos deja moverlo yo hubiera tenido una piscina así cuando estuviera pequeña hubiera sido feliz pero nunca jugaste nunca te hicieron algo así como que encontraste lodo nunca jugaste lodo yo jugaba lodo para escondidas de mi lado le digo a la jenny que yo hacía pupusa de lodo y le echaba hojas pero yo yo si yo siempre hacía lodo siempre jugaba lodo yo hacía pupusa y le echaba cenizas y me decía que era que eso siempre me hacía yo hacía tortillas de barro ah tortillas de barro ah tortillas de barro yo también jugaba lodo escondidas de mi madre yo también jugaba lodo escondidas de mi madre ya hago escultura bien es que por todo lo que ganaba uno vos aburrida que llévenlos a mami gladi mi mami no miren miren el a un 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 el chuec en el pantano nooo un tunco un tunco solo aquí por Animal Planet en Discovery Channel en Discovery Channel oh my god un monstruo que feo es pero que mira cama papi chula como ha de ver aquí nooo cama y va que en otros lados hacer esto es relajamiento va lucha ahorita hay una piscina va que si mira pues todo viene a llenar de lodo de esto lucha lucha en barro de que es lo que lo que lo que ayuda ajá para el cutis va que si me voy a echar para la cutis luchitas aquí le dije va ahora nos luchas le dije para los juniors va y le dije antes las bichas hacían lucha aquí en el lodo cama y el juego que no pudimos pasar ahí del 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 de la cubeta va cuál el de la cubeta el ajá no la pudimos no lo pudimos hacer va si un ancho no ancho no liso estaba la forma también estaba mala ajá la forma lo hicieron el brazo lo hicieron el brazo bello eh mira bonito ella allí si se mira pelón cama al contrario me miro con pelo mira hoy si se ve de tu color porque no hay nota si estoy con pelón son de mi color cama es negro camas se mira negro igual que mi a trabajar venimos todas estas bolas que están todavía sin mojarse se tienen que deshacer es lo que tienen que hacer ahora ya no me puede decir solo negra a mi usted es negro camarón está negro la carmen negra la jenny negra la heidi negra es de ahí pues venganse para acá si es que es todo es todo estoy sacando piedra vayno aquí estamos haciendo esto mira ve vamos a caer en medio y la del lazo no vas a caer a la orilla ah pues si pero la del lazo va a estar chivo la del lazo va a estar chivo mira ve si la del lazo va al primer día van a ver única esa especie yo no te quería llamar la cabeza es problema tuyo solo aquí por Animal Planet así ya debería Animal Planet 4K 4K mira la carmen mira la carmen el manto de la santa carmen revuélquense como se revuelcan los camas camas la virgen de lodo camas la virgen de lodo el pelito también para que para que tengan para que tengan vende 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 camas camas la catering es bien chelita imagínese toda llena de lodo igual que mis jevieras vende 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 te ofendaras el tío el tío ay no el tío no lo pasa el tío cama de mirar raro cama el gordo el gordo tío un minuto de silencio va y entonces cómo va a ser el minuto de silencio porque no vamos a hablar uno, dos, tres ya lipe 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 yo pensé que si no se bañara en el agua así normal se iba a bañar en el lodo pero ni así ni así le gusta ahí va el tío mire ya cayó el tío ya cayó vamos tío vamos usted puede que caiga cuela la mano y no puede y no puede agarrar bien el tubo cuela puro pepa pero pepa el cerdito ah papá cerdito se parece sinceramente la cerdita con miedo a meterse al lodo no como no 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 yo ahora que anduve es de la empajita para meterse cama cuando fuimos allá al lago al lago cuando fuimos al lago y que fuimos al agua caliente que había no todas nos llenamos de lodo también barro barro este es lodo 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 que terapia era que para la piel y después gran picazo nos agarró a Yancy mira Yancy gran picazo andaba en la cara porque así todo se ve llenado de Yancy con que la sufrí memo y no le deje nada a ver hola a ver no yo no tío a ver tío no porque me la preste mi chero a mi chero a ver no por gusto dice el tío a ver mire la Heidi está bien se siente bien activa cuéntelo no nos gusta el chisme dale dale sáquelo cuéntelo cuéntelo espéreme me voy a ir para ahí para escucharlo bien para escucharlo bien si para escucharlo bien también trabajen si también trabajen va Lipe cuéntenos cuéntenos pues Lipe cuéntelo le dice cuéntelo 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 yo soy el que yo vivo un poquito alejado de Mabelito pero 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 pere pere que ya casi va a hacer así pere miren mejor por favor me damos a la heidi como de su amistad natural me va a gustar estar aquí si quisiera agarrarme a la heidi vaya ya 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 ya